Mi nombre es Noemí Tercero Victorio, de la Colonia Santa Clara II. El programa que ha llegado a mi colonia, gracias al licenciado Samuel Alexis, le estamos muy agradecidos, es Limpia tu Colonia. Ha participado la comunidad, estamos muy contentos, muy agradecidos. También le agradezco mucho al profesor Venerando Díaz Martínez, que él se ha preocupado, que es secretario de Participación Ciudadana, y que él se ha preocupado por las colonias y por los espacios libres en las colonias. Gracias por ver el video.